Movilización de los iquiqueños casi al mismo tiempo en que la ministra de vivienda anunciaba en alto auspicio las medidas definitivas para la reconstrucción, subsidios para superar la catástrofe, que recibirán sin selección todas las familias afectadas. Por ejemplo, la asociación de los condominios de vivienda social, que tienen daños en los espacios comunes, las pasarelas, escaleras, que hemos resuelto contratar directamente por la vía de Servio para facilitar su reparación. Este jueves se cumple un mes del terremoto de Iquique y con la garantía del ministerio que se reparará el 88% de casas y departamentos dañados y se reconstruirá el 12% de las viviendas destruidas.